Hola a todos, bienvenidos un día más a este especial chica. Seguimos con lo imprescindible del verano, en este caso con el tercer utensilio que voy a utilizar. Una banda elástica, pero un poquito más grande. Quedaros y os enseño unos ejercicios. Voy a hacer en primer lugar un trabajo de piernas. Luego os voy a enseñar un trabajo de tren superior, que era lo que nos faltaba por trabajar con las bandas elásticas. En primer lugar empezamos con las piernas con una zancada. Simplemente tenemos que introducirnos la banda elástica por un hombro y la pierna contraria. Y vamos a hacer zancada. Intentamos mantener el cuerpo elguido y esta rodilla no supera la punta de nuestras zapatillas. Y la de atrás igual, ángulos de 90 grados. Muy bien. Bajamos y subimos sin que llegue a tocar la rodilla el suelo. Y lo mismo con la otra pierna. Hombro contrario a la pierna. Lo voy a hacer para este lado para que lo veáis. Una pierna se adelanta y la otra se queda detrás. Ángulos de 90 grados y cuerpo erguido. Las manos es indiferente. Si bien las queréis colocar en la banda elástica para protegeros y que no se muevan, o bien podéis ir practicando algo de equilibrio y llevarla a los lados. En el segundo de los ejercicios ya vamos a empezar con un trabajo del tren superior. Vamos a pisar la banda elástica con los pies para que no se nos salga y nos dé un latigazo en la cara. Vamos a coger la banda elástica de esta manera. Una separación más o menos un poquito más abierta de nuestro hombro, proporcional. Y vamos a hacer press de hombro. Subimos, bajamos a 90 grados y baja al frente estirado. Sube, baja a 90 grados y baja al frente estirado. Subimos, bajamos a 90 grados y baja al frente estirado. Tened cuidado que la banda pase justo por detrás de vosotros. Y el tercero de los ejercicios, también para trabajar tren superior. De nuevo, repito, no trabajamos de manera global todas las partes, pero bueno, sí es un trabajo muy bueno que podemos practicar, ¿vale? Sobre todo utilizando estas bandas. Vamos a elevar y vamos a llevarnos los brazos hacia atrás en 90 grados. Elevamos y atrás en 90 grados. Cuidado que se quede el codo a la misma altura que vuestro hombro, ¿vale? Para que lo veáis de lateral. Elevamos y atrás. Elevamos y atrás. Muy bien, pues ya habéis visto como con bandas elásticas y con comba, que fue nuestro primer vídeo, hemos hecho un trabajo más o menos global. Esta es mi rutina para verano. Hacer comba, ese reto que os propuse por lo menos dos veces a la semana, incluso utilizarla para calentar. Y luego, estos ejercicios que os he enseñado con las bandas elásticas. El de la semana anterior fue el de la banda corta y esta semana el de la banda larga. De esta manera, trabajaremos de manera global nuestro cuerpo, tanto tren superior, tren inferior y también la parte del abdomen. Espero que os guste y que los practiquéis todos. ¡Gracias!